Hoy celebramos un día antes el 85 aniversario de la muerte tanto de Ramiro Ledesma como de Ramiro de Maezu. Son dos personalidades bastante contrapuestas, podríamos decir, pero en política siempre se habla de algo como que hay que definir al enemigo. Y creo que en base a eso, que una persona del regeneracionismo tradicionalismo como puede ser Ramiro de Maezu se ha asesinado a la vez que Ramiro Ledesma, que era un revolucionario, un nacional sindicalista, pues da bastantes pistas de quién era el enemigo entonces. Y por no robar mucho más tiempo a los oradores, primero hablará Carlos Gregorio Hernández, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU, sobre Ramiro de Maezu, y posteriormente Juan Manuel Cepeda sobre Ramiro Ledesma. Él es abogado penalista y gran experto y divulgador de la historia de Falange. Y nada más, empezamos con Ramiro de Maezu. Gracias a todos por venir. Su turno. Bueno, muchas gracias Carlos. Gracias por invitarme a hablar y a charlar esta tarde con Juan Manuel. Y gracias a todos por estar aquí también para escucharme hablar de Maezu. Y lo primero que hice cuando me lo plantearon es preguntarme por qué hablar de Maezu. Y recordé algo importante para mí. Cuando hacía mi tesis doctoral, trabajé con un periodista llamado Manuel Delgado Barreto. Ha sido en Canarias como yo, que se viene a Madrid y hace su vida aquí en la prensa de lo que fue el liberalismo de principios del siglo XX. Luego, en el entorno Antonio Maura. Más tarde, Primo de Rivera, don Miguel Primo Rivera, dictador. Y por último, en el entorno a José Calvo Sotelo, de Antonio de Cochea, de lo que se llamó Renovación Española. El bloque nacional de Calvo Sotelo. En ese tiempo, pues tengo que leer un montón de periódicos. Y empiezo a leer un diario de principios del siglo XX que se llama La Correspondencia de España. Y ahí me encuentro con un corresponsal bastante joven en Gran Bretaña, en Londres, que escribe unos artículos que me parecen magníficos, que es Ramiro. Magníficos literariamente. Sigo trabajando mi tesis. Y me toco a la etapa de la nación, de la época de Primo Rivera. Y ahí no solamente me encuentro a un hombre que escribe unos artículos literariamente brillantes, sino que también me encuentro un hombre que está viendo lo que va a ocurrir. Pero nadie le hace caso. Me encuentro a una suerte de Casandra. No sé si conocen ese mito de la antigüedad. Donde hay una señora que nos explica que van a entrar los griegos y nadie la escucha. Pues así era Ramiro, en el año 26, 1926, 1927, cuando está denunciando que el comunismo está avanzando a nivel mundial. Que el mundo se está dividiendo. Que el mundo está enfrentado entre lo que serían los nacionalistas y por otra parte la fuerza del entorno comunista. Y es 1926. Y quedan todavía 10 años para nuestra guerra civil. Y quedan muchísimas cosas por suceder. Por eso me quedé siempre con una espina con Ramiro de Maestu. Cuando hice mi tesis, pensé bien, pues, tengo que volver a él. Tengo que, en algún momento de mi vida, tengo que leer todos esos artículos que me parecen magníficos. ¿Pero quién era Ramiro de Maestu? Pues Ramiro de Maestu es un hombre de esta misma generación, de Manuel de Cado Barreto. Nacido en el final del sexenio. En su caso, en 1874, están los carlistas intentando entrar en Bilbao, no lo consiguen. Él nace en Vitoria. Pero es hijo de un cubano, pero de orígenes cercanos a Navarra, de La Rioja, y de una francesa. Aunque el apellido nos debería de llamar la atención, Whitney. Ese apellido nos evoca Inglaterra, es un cónsul de Inglaterra en París. Bien. Es una familia que tiene bastantes recursos. En eso no se parece a Ramiro Ledesma. Es una familia con recursos, que tienen ingenios azucareros en Cuba. De hecho, va a tener una educación propia de la burguesía de su tiempo. Es decir, aristocratizante. El niño tiene que saber de historia, tiene que saber maneras, tiene que saber modales, tiene que hacer ejercicios físicos, tiene que hacer un montón de cosas. Pero esa vida cambia pronto. Ramiro, con 16 años, que ya había podido viajar algo, se encuentra con que la familia le va mal económicamente. Y se tiene que ir a París a trabajar de empleado. Y luego, su padre le reclama para Cuba, porque el ingenio azucarero en el final, ya en el final del XIX, estamos en plena guerra de Cuba, en pleno conflicto por la separación de la isla, pero su padre le reclama para que le ayude. Su padre, bueno, el ingenio va a fracasar. Y su padre además va a morir. Con 18 años, se queda ya huérfano de padre. Entonces, cambia por completo su vida. Él quería ser ingeniero y no pudo. No pudo seguir sus estudios. Su cultura, por decirlo así, se ve truncada a partir de ese momento. Esto es muy importante para la biografía de Ramiro de Maestro. Y tiene un montón de escritos donde recoge aquel acervo. ¿Cómo es trabajar en un ingenio? Lo duro que es. El sufrimiento en las manos. El dolor. La basofia. Esa palabra la escribe él. De lo que era la comida de los obreros en el ingenio. Tiene una pequeña novela donde habla de que tendrían que sublevarse los obreros del ingenio por las penalidades que están viviendo. Y asaltar la fábrica y destruirla. Ese es Ramiro. Pero hay varios Ramiro a lo largo de su vida. No hay un único Ramiro. Podemos decir que hay un hombre que evoluciona a lo largo de su vida. Desde una etapa inicial en la que se le ha identificado con las ideas socialistas e incluso anarquistas. Es un Ramiro que cuando está en Inglaterra podemos hablar de él como un hombre que se acerca a las ideas liberales británicas al socialismo fabiano que aprende cuando es corresponsal en la Primera Guerra Mundial de lo que está ocurriendo en Europa y él es un hombre siempre pendiente de lo que está pasando en España y en el mundo. Está metido en lo que podríamos llamar la crisis de España. Ese desastre de 98 al que nos hemos referido pero también el regeneracionismo que decía antes don Carlos. Pero también la crisis del propio mundo. Va a tener una serie de obras que van a jalonar lo que un intelectual comprometido en principios del siglo XX puede entender de lo que estaba pasando. Y seguirá evolucionando según avanzan los años ya de la primera a la segunda década del siglo XX. Él va a abandonar en cada uno de estos cambios un periódico. Antes mencioné la correspondencia de España ese es su primer gran diario en Madrid que también le cambia en parte la vida en 1909 lo deja para irse lo voy a poner en términos actuales deja el mundo para irse al país él dejó la correspondencia de España para irse al heraldo de Madrid que era un diario republicano de izquierda que se vendía por la noche en aquel momento no sé en España ya que el tiempo era un cambio hacia la izquierda no hacia la derecha ¿bien? Ese es Ramiro en 1909 y en toda la etapa que nos lleva hasta 1921 sigue en Inglaterra se casará con una empresa Alice y a partir de 1921 empieza a dar otro salto en su biografía es la conversión de Ramiro que no es una cosa menor que ahí va a transmutarse en cierto modo su escala de valores podríamos hablar de un hombre comprometido con su país un nacionalista español así se titula probablemente la biografía más conocida de Ramiro de Maestu la escribió Pedro Carlos González Cuevas un profesor de la UNED de aquí de Madrid que entiende a Ramiro desde esa clave pero hay que también añadir esta otra que les acabo de decir su conversión y su abrazo pues claramente de lo que era la religión católica desde ese tiempo empieza a acercarse a otra serie de personas que él no había tratado los amigos de Ramiro ¿quiénes son? Azorín Azorín era el conservador siempre lo fue el hombre que estaba a la derecha de la generación del 98 Baroja el hombre que estaría en ese sentido un poquito a la derecha de Ramiro de Maestu esas son sus amistades Portega y Gasset que le va a dejar de hablar en 1929 cuando se encuentra en España Portega le niega el saludo a Ramiro que había sido su referente uno de sus referentes intelectuales junto a un amuno junto a otros junto a otros hombres ¿qué le estaba pasando a Ramiro de Maestu en esos en esos años? pues miren que empezaba a escribir otras cosas a principios del siglo XX escribió una obra llamada La guerra del transvaal sobre lo que era el imperialismo británico que él rechaza una obra muy interesante para entender a esa joven Ramiro especialmente por su subtítulo por los manejos de la banca británica Hacia otra España que es una obra también justo con el cambio del siglo La crisis del humanismo que es una obra del periodo de la de la primera guerra mundial pero ahora ya escribe otras cosas aquí les cuento otra anécdota cuando yo estoy haciendo mi tesis un día para entretenerme me pongo a leer un libro que encuentro de este hombre que me había llamado la atención por sus artículos estaba recién publicado en aquel momento ahora me recuerdo el nombre del editor del libro un profesor de una universidad madrileña el título es Don Juan Don Quijote y la Celestina de ensalios en simpatía esta es una obra de Ramiro de Maestro de la década de los 20 de 1927 una obra que a mí me impresionó como joven y luego me impresionó también de adulto cuando la volví a leer porque nos habla de tres ideas fuertes de lo que es lo español en la historia con un cariño impresionante intentando extraer de la literatura las señas de identidad de los españoles es un libro que les recomiendo encarecidamente un libro de ese maestro que evoluciona que cambia que está pensando ya en unas claves distintas a ese rechazo de un todo que le entendía desde lo que eran las señas de identidad tradicionales de los españoles hasta ese tiempo ahora entiende que la tradición española es precisamente el lugar desde el que regenerar España desde el que volver a levantar ese país que ha entrado en una crisis en el siglo XIX que es la crisis de su imperio pero que necesita algo que lo revitalice una propuesta una mirada al futuro un nuevo imperio podría decirse y ese imperio lo conoce siendo embajador en América en Buenos Aires allí le manda la dictadura en el año 1927 deja Madrid que escribirá muy ocasionalmente artículos de la nación siempre brillantísimo como le decía antes y se marcha a vivir a Buenos Aires y allí conoce un hombre que se llama Zacarías de Vizcarra que habla de la hispanidad y ahí Ramiro empieza a proponer a los españoles pues un proyecto no es simplemente una añoranza sino es una mirada repito hacia adelante en esa mirada hacia adelante está toda su biografía también lo que él ha ido conociendo a lo largo del mundo un hombre que ha viajado a Nueva York que ha estado en Londres que ha estado en París que ha estado por supuesto en otros muchos lugares de Europa un hombre que no está ajeno a lo que está pasando en el mundo pero que entiende que la vida de España nace de la tradición española y esa tradición entronca tres elementos que él ordena a la manera que he dicho antes por parte del profesor Pedro Carlos González Cuevas a la manera que le ordenaría un nacionalista español él escribe sobre Dios sobre la patria se queda ese libro en proyecto y sobre el rey el primer libro se llama Defensa de la Hispanidad sería de 1934 va a ir apareciendo poco a poco en una revista que le ayuda a fundar y dirige que se llama Acción Española la revista de la derecha monárquica durante la segunda república un referente incluso del propio Franco que es un suscriptor de esa revista o de Don Juan que es lo que sería la derecha monárquica de ese tiempo que además hace reuniones que hace tertulias que tiene una sociedad femenina una sociedad muy dinámica e influyente para lo que sea el pensamiento que construye el Estado Nuevo donde está Víctor Pradera donde están un montón de personas que van a influir en el Estado Nuevo después de 1935 Ramiro les decía que escribe Defensa de la Hispanidad 1934 esa es su primera su primera obra en en esa trilogía que él quiere proponer es la defensa de la patria el fondo tiene un proyecto cuando le matan cuando le asesinan porque esto también es muy importante su biografía y es lo que realmente pues une especialmente a Ramiro y a los dos Ramiro podríamos decir que defensa del espíritu ahí nos está hablando de Dios y por último ni siquiera llega a avanzar en ella la defensa de la monarquía eso podría decir su testamento político defensa de la patria defensa de Dios defensa de la monarquía bien por eso algo de razón tiene Pedro Carlos González Cuevas cuando lo interpreta como un nacionalista español pero esa defensa de la patria está tan imbuida de valores religiosos que es imposible separar las dos ideas no están compenetradas para Ramiro de Maestu la patria también es la defensa de la catolicidad porque el concepto que él tiene de lo que es un español o de lo que es la hispanidad implica a un montón de hombres a un montón de hombres unidos no solamente por un idioma o por unas vivencias culturales o por una historia política común sino también unidos por una idea de Dios por una idea religiosa que permite hablar de raza en un sentido que trasciende a lo meramente biológico sin negarlo pero trasciende también a lo meramente biológico ese Ramiro es un hombre rechazado es un hombre que había tenido fama respeto aprecio por parte de la intelectualidad progresista entre 1900 que es conocido 1897 podríamos decir cuando se viene a Madrid y 1925 1926 había tenido el respeto era uno más de la intelectualidad progresista aunque tuviera sus matices su especificidad pero que empieza a ser totalmente rechazado lo que él dice ya no ya no atrae igual que Ortega le repudia le van a repudiar pues un montón de de intelectuales y un montón de compañeros de lo que había sido su propia historia y su círculo se reduce Eugenio Vegas el marqués de Quintana que le hace apreciar en Portugal ideas comunes a las que él entiende que sería ese fermento de lo español y un proyecto político que es el del integralismo en Portugal que le va a servir también pues de modelo de modelo para lo que él pretende aquí en España y da un paso al frente también en la vida pública en la vida política él será diputado en las cortes de 1933 en esa amalgama de candidaturas de derecha pero bueno aunque luego tienen algunas especificidades he dicho antes que era miembro de la innovación española su vida pública se va a reducir decía y yo cuando estuve trabajando mi tesis me encontré fotos pues de Ramiro en muchos sitios pero cada vez en menos según avanzaban los años de la segunda república en la embajada de Italia por ejemplo la Italia de 1933 1923, 1934, 1935 no es la Italia que se conoce después de los años 40 o la Italia digamos de la segunda guerra mundial es otra Italia es una Italia que seduce a mucha gente todavía es una Italia que ha vencido a la crisis económica es una Italia en orden es una Italia que crece y avanza no es la Italia del año 38 en adelante y ahí pues hay fotos de Ramiro junto a Ernesto Jiménez Caballero junto a general monárquico no destaca por sus discursos parlamentarios que esto es algo que también me llamó siempre mucho la atención habiendo dado ese paso al frente en la política sus discursos parlamentarios bueno las obras completas los incluyen pero no tienen la enjundia que probablemente tenían aquellos artículos que ahora empieza a publicar en el ABC para que ustedes le ubiquen en esos años de la segunda mitad de la segunda de la segunda república según nos acercamos al año 36 y la situación de España se va quebrando como se venía a venir desde muchísimo antes para los monárquicos la pérdida del régimen para ello era un anticipo de la división social que iba a sufrir el país sobre todo para los intelectuales de acción española eran una pendiente hacia el conflicto que es lo que estaban esperando muchos de ellos una pendiente que enfrentaba como antes decía muy bien Carlos a los revolucionarios y a los contrarrevolucionarios a pesar de sus diferencias aunque he dicho que el entorno de Ramiro de Maestru era este tan tan concreto uno de sus medios donde escribía La Nación ahí pueden ustedes encontrar un artículo de Ramiro de Maestru en la página siguiente un artículo de Ramiro de Maestru en la siguiente uno de Calvo Sotelo en la siguiente otro de José María Viñana en la siguiente otro de si en ustedes se les pueda ocurrir van a encontrarse José Luis Vázquez Dodero uno de los discípulos de Maestru van a encontrar a muchísima gente en esos medios de las derechas de ese tiempo es decir eran unas derechas conscientes de su debilidad que tenían que unirse que tenían que unirse y que no lo lograron realmente a nivel político va a haber varios fracasos entre el año 33 y el año 36 seguramente Juan Manuel hablarán de la crisis que vive Falas Española que lleva desde la unidad a la ruptura el año 34 llega la unidad pero cuando llegamos al año 35 hay un discurso en Valladolid entre febrero la abandona de Ramiro de Falas Española y me refiero yo a un acto en Valladolid de mayo de 35 que es donde José Antonio incluso se aparta de los monarquitos y ahí se produce una quiebra también de esa unidad de las derechas que se empieza a recomponer con algo que es por todos conocido que es el periodo del Frente Popular esa campaña electoral es durísima se acaba la censura y todo el mundo publica todo aquello que va guardando dentro en el corazón por lo que rechazan a sus adversarios a sus enemigos verán por ejemplo como la prensa izquierda señala la represión de octubre del 34 una revolución que acaba con más de mil muertos y las derechas ponen encima de la mesa a los muertos y como los responsables de esos actos no han sido condenados como el gobierno en ese sentido no ha actuado como ha habido una secesión de una parte de España aunque sea por unas horas y sus responsables vuelven a salir a la calle pues ahí con un montón de muertos también en esa campaña electoral asesinatos de gobernadores civiles asesinatos de repartidores de periódicos asesinatos de miembros de partidos políticos de izquierda de derecha obviamente va a volver a fraguarse una cierta unidad una cierta unidad que converge como todos saben en la sublevación de julio del 36 que comienza en Canarias que comienza luego se traslada a Marruecos y Maestro se entera de ella mientras está en la sede de la esquina española acompañando pues al Marqués de Quintanar que dije antes y a José Luis Vázquez Lodero se va a refugiar en su casa en la casa de José Luis y de ahí le van a a sacar a comienzos del mes de a comienzos no perdón a final del 3 de julio el día exactamente 31 de julio le secuestran miembros de la policía y miembros de de miguicia socialista le llevan a la dirección general de seguridad este es un proceso que también vivió Manuel del Caguarreto yo lo conocí muy bien a raíz de mi tesis doctoral cómo lo iban moviendo a lo que podríamos llamar checa pero luego eso tenía también una parte de oficialidad de institucionalidad va a pasar a una cárcel a la cárcel de venta y allí con una excusa es decir un traslado le iban a mandar a un pueblo que se llama Chinchilla camino de Valencia porque el gobierno del Frente Popular estaba perdiendo Madrid ante los nacionales se estaba viendo pues copado el gobierno del Frente Popular cuando acababa el mes de octubre y cuando empezaba noviembre no van a Chinchilla le sacan de la cárcel de venta una antigua cárcel de mujeres a las afueras de Madrid aquí cerca de nosotros al pueblo de Aravaca si ustedes se acercan a ese cementerio van a poder ver las huellas de los disparos en la tapia si nos lo han quitado yo estuve creo que fue en el año 2009 en una visita que se hizo dentro de un congreso y allí pudimos ver las huellas de los disparos del fusilamiento de estas personas a las que hoy pues tengo la suerte de poder hablarles de asesinados el día 29 de octubre mañana tal día como hoy de 1936 hay una serie de cosas que también les quería decir sobre Ramiro para no pasarme del tiempo a quien leer sobre Maestro porque yo no tengo tres horas para hablar y les aburriría un montón seguramente si estuviera aquí tanto tiempo pero si les puedo dejar alguna pequeña pincelada a quien leer sobre Ramiro el Maestro probablemente la obra que está mejor impregnada de lo que fue aquel hombre es la de Vicente Marrero un discípulo de acción española que va a escribir la primera gran biografía de de Ramiro el Maestro es verdad que es una biografía con pasión desde la precio desde la cercanía política de la convergencia de ideas y es una obra antigua también muy difícil de encontrar pero hay más obras recientes porque Ramiro sigue siendo una referencia una gran referencia probablemente después de Ortega y Unamuno el tercer hombre a quien mirar para comprender la España de principios del siglo XX que es por ejemplo podríamos tener la que he mencionado antes de Pedro Carlos González Cuevas más técnica más digamos historiográfico más obra de pues un hombre como yo que conoce perfectamente al personaje yo creo que se equivoca en el juicio general como les he dicho antes por lo menos para mí Ramiro no es un nacionalista español o al menos no toda su vida que es lo que él entiende que le unifica todas esas trayectorias que he ido diciendo Ramiro sería un tradicionalista en los años 30 y fue un nacionalista español seguramente en las primeras décadas del siglo XX en las dos primeras décadas del siglo XX pero dejo de serlo es decir su jerarquía de valores cambia a partir de esa conversión religiosa como podemos ver menos a mi entender en defensa de la hispanidad o en ese pequeño y breve libro que he dicho antes muy ameno que Don Juan Don Quijote y la Celestina también les recomiendo un libro reciente que se ha traducido hace poco le pude entrevistar al autor David Jiménez Torres que es hijo de un conocido periodista ahora es profesor de la Universidad Complutense de Madrid y escribió una obra sobre el Ramiro de Maestro Inglés que es algo que nadie había estudiado hasta tiempos recientes es decir se había hecho la biografía de Marrero sobre la etapa de acción española la etapa de defensa de la hispanidad la etapa de esa propuesta de lo que debía ser la España futura pero no se habían estudiado tan bien las raíces intelectuales de Ramiro de Maestro donde podemos encontrar el envío por ejemplo se ha traducido un libro caídísimo escrito en inglés ahora ya se puede adquirir por el menor precio en España y poquísimo más es una pena que no se haya estudiado muchísimo mejor a este a este intelectual español hay otra obra la de José Luis Villacañas pero creo que es una obra bastante deficiente al lado de los otros libros que les he dicho y también quería decirles que leer del propio Maestro no solo leer a los que les pueden a los que le han interpretado sino leer también al propio Maestro yo dependiendo de la edad que ustedes tengan empezaría por en la juventud Don Juan Don Quijote y la Celestina es el mejor libro para un hombre de 18 de 23 de 25 años que pueden tener algunos de los que están aquí para personas formadas maduras que conozcan la historia política de ese tiempo y que si como ir una simple fecha poseer pan un poco contextualizarla podrían ir perfectamente a defensa de la hispanidad pero no es una obra sencilla hay que tener cierto pozo cultural para entenderla e iría avanzando para los que quieran comprender cómo es la conversión de este hombre habría que leer la crisis del humanismo donde ya está eso en Ramiro un hombre que duda no solamente a nivel político sino que está pensando internamente está pensando desde su razón desde su corazón y si quieren comprender al Ramiro joven pues así otra España que es aquella primera propuesta política de principios del siglo XX todas estas obras encierran eso encierran propuestas políticas que entiendo que son diferentes porque igual que esa otra España es la reflexión de un hombre cercano al socialismo crítico con la restauración la corrupción el caciquismo una España decadente que está perdiendo su imperio en un mundo en el que los imperios se están comiendo a España la crisis del humanismo ya habla de otros términos de palabras que no he usado todavía hoy aquí corporativismo nación habla de otras ideas distintas que a él le van seduciendo las propuestas socialistas distributistas que existen en Inglaterra es decir qué hacer con lo que poseemos cómo resolver el problema de los recursos cómo ser parte de la comunidad y por último quizás como curiosidad habría que leer pues la guerra del Transval creo que es una obra bastante peor que las anteriores a nivel literario a nivel también de fondo es la obra de un hombre que rechaza Inglaterra si ustedes leen al Ramiro de principios del siglo XX van a encontrar un hombre que rechaza a la Gran Bretaña leen al Ramiro del año 10 un hombre que admira a la Gran Bretaña si leen los artículos de 1900 es un hombre que ha vivido en Francia como empleado y que cuenta por ejemplo en uno de sus textos una cosa muy curiosa de lo que opinan los franceses de nosotros nos tienen acostumbrados los franceses a relatos fantasmagóricos somos para ellos el pueblo de las guitarras y de los toreros del fanatismo y del valor del clima tropical y la pereza musulmana y de la inquisición y de las navajas en la liga eso es lo que él aprecia y una Francia que le desprecia siendo él el hombre que habla franceses que tiene origen en franceses y ahí también verán en esos libros como rechaza a los sindicatos que es algo muy curioso que luego reivindica más tarde es decir Ramiro es un hombre complejo al que hay que leer necesariamente atado a su biografía a la cronología es difícil interpretar en genérico hacia otra España si no sabemos que es de 1899 que es una obra inicial o interpretar Don Juan, Don Quijote y la Celestina teniendo en cuenta solo ese primer barraje sin darnos cuenta que está escrita en los años 20 vosotros no sabéis por qué me matáis yo sí sé por qué muero para que vuestros hijos sean mejores que vosotros esta frase sería el colofón de una vida se le atribuye a Ramiro de Maestro es difícil probar que fuera suya también es difícil probar que no lo fuera porque encaja perfectamente con su estilo es parte de su idiosincrasia de su manera de entender las cosas de su visión abnegada de lo que tiene que ser un hombre como él un intelectual yo me callo aquí si les parece y último pues tiramos un aplauso con esta última frase porque los milicianos rojos sabían perfectamente por qué le mataban a él y sabían perfectamente por qué mataban a él por qué mataban franjistas por qué mataban requetes por qué mataban militares y por qué mataban a católicos entre Ramiro de Hermes y Ramiro Maestro pocas coincidencias políticas a mí lo que me interesa es el Ramiro político hubo los dos fueron nacionalistas los dos parece ser que murieron el mismo día las últimas investigaciones de las que luego hablaré sitúan la muerte de Ramiro no precisamente en las tapias del cementerio de Aravalca y no precisamente el mismo 29 de octubre pero ¿quién era Ramiro de Hermes? si esperáis que yo os hago una biografía de Ramiro Lederman Ramos estáis equivocados yo al que quiera saber la vida de Ramiro Lederman le aconsejo que lea hay dos biografías maravillosas de la de Sánchez Diana divisionario y falangista y la de Tomás Borràs fundador con el de las Hons y también viejo camarada de guerra yo voy a hablar del Ramiro desconocido del Ramiro ocultado del Ramiro que durante el régimen del general Franco nadie quería no solo reivindicar sino ni siquiera hablar de él fijaros hasta que punto no querían hablar de él porque no era procedente o no apoyaba las tesis del franquismo que lo poco que se hablaba de él era su muerte también otra frase que se le atribuye esa famosa frase que decían que contaba la leyenda que cuando a Ramiro lo sacan de la cárcel de ventas para llevarle a la supuestamente a Chinchilla que ese era el traslado a la cárcel de Chinchilla pero luego realmente lo que los llevaban era fusilarlos él se crea una anécdota una leyenda sobre Ramiro que es lo único que se reivindica durante todo ese tiempo en la historia de España que Ramiro se revela contra los milicianos que le van a subir al camión y dicen no a mí no me matáis donde vosotros queréis a mí me matáis donde yo quiera eso es falso eso es absolutamente falso está demostrado ya históricamente el que dice eso o hace ese gesto gallardo vamos a llamar de rebelde a un linotipista del ABC y luego se demuestra que Ramiro de Derma ni muere en la puerta de la cárcel de ventas y luego ya hablaremos de su muerte y lo dejaremos para el final ¿quién es el Ramiro que a mí me interesa y creo que os interesa a vosotros? el Ramiro político ese funcionario de correos que había estudiado filosofía y letras y matemáticas fijaros que cosa más curiosa que dos carreras estudia filosofía y letras y matemáticas ese chaval porque era un chaval tenía tres años menos que José Antonio ese chaval que al principio de los años 30 junto con un grupo de universitarios y jóvenes muy heterodoxos crea un un periódico que se llama La Conquista del Estado a imagen y semejanza de otro de otro periódico que se llamaba así en la Italia fascista de Curcio Malaparte un periódico de combate un periódico absolutamente político con consignas políticas en donde reivindica lo que desde entonces empieza a llamarse nacional sindicalismo que desde mi punto de vista no es ni más ni menos que el fascismo a la española es decir Ramiro es el primer fascista dicen que el precursor del fascismo fue Jiménez Caballero sí pero lo que pasa es que Jiménez Caballero ha hablado del fascismo italiano él decía que el fascismo la universalidad estaba en Roma y Ramiro dice que no que la universalidad está en España Ramiro es un fascista a la española como pudo ser Codreano un fascista a la romana como fue Mosley un fascista a la inglesa etc como de Grel un fascista a la belga y Ramiro insisto con un grupo muy heterodoxo de compañeros monta un periódico lo monta pagado con dinero de la derecha monárquica alfonsina que incluso le pagan la moto la moto la famosa fotos de Ramiro que va en una moto en la Enfield es con dinero pagado de los monárquicos alfonsinos concretamente más que nada bilbaídos y en ese periódico se lanza la lucha política ¿por qué digo heterodoxo? porque la mayoría de los fundadores de la conquista de Estado con él luego desaparece unos se van a la CEDA son diputados Bermúdez Cañete otros se van al Partido Comunista otros se van a la CNT y vamos a llamar lo que podía ser el núcleo duro si entra en falange en lo que con falange Jiménez Caballero personaje de quien nos daría para hablar cuatro días seguidos yo sigo sin entender a José Antonio José Antonio que tenía más mala leche que un mono enrabietado no sé cómo aguantó de Jiménez Caballero las cosas que dijo él sus idas y venidas a falange su presentación en las candidaturas de la CEDA por un partido se llamaba en Pepe en la selección de febrero del 36 abandonando a sus camaradas pero bueno José Antonio debía tener una gran simpatía incluso personal por Jiménez Caballero pero dejándole a un lado yo le conocí personalmente a Jiménez Caballero fue cliente mío pero dejando a un lado ese núcleo duro de fundadores de la conquista del Estado donde estaba Emiliano Aguado donde estaba Aparicio Juan Aparicio esos son de los pocos que luego siguen la aventura política con Ramiro y entran en la falange de José Antonio porque la falange yo sigo pensando y seguramente no estarían de acuerdo conmigo muchos la falange de José Antonio y José Antonio de la falange Ramiro no es la falange ni la falange de Ramiro creo que históricamente está absolutamente y por supuesto cuando muere José Antonio muere la falange ese pequeño partido que ni siquiera todavía es partido ese pequeño grupo que se arremolina alrededor de esa pequeña revista o periódico que es la conquista del Estado pues empiezan a surgir empiezan a crearse núcleos pequeños de universitarios en unas pocas universidades de España concretamente en Madrid sobre todo Madrid, Valencia y Santiago de Compostela en Santiago de Compostela tienen una gran suerte que fichan para ese para ese movimiento nacional sindicalista naciente fichan a un catedrático que era Santiago Montero Díaz Santiago Montero Díaz curiosamente es un hombre que yo he estudiado que pasa desde la extrema izquierda galleguista separatista llega a ser hasta luego en las postermerías de su vida en el régimen de Franco que es más nazi que el propio Adolfo Gisler o sea pasa absolutamente por todas las estancias políticas por supuesto pasa por las HONS el fundador de las HONS es el jefe de las HONS de Galicia y cuando ese grupo argumentado alrededor de ese periódico Ramiro entiende que tiene que dar el paso y montar un partido político y se fundan las HONS las juntas defensivas nacionales sindicalistas las HONS al fin y al cabo siguen siendo lo mismo que la conquista del Estado pero con otro nombre y si intervienen ya prácticamente poquito en la lucha sobre todo en mucha política universitaria que es donde tiene Ramiro cree en un partido de jóvenes Ramiro es el eso que siempre se ha oído que en los mandos de falange no podía tener más de 45 años eso es una idea de Ramiro Ramiro cree en la juventud cree en la juventud en línea de combate y evidentemente el mensaje va dirigido sobre todo a los bachilleros y a los universitarios que es donde tiene su primer foco de influencia a las HONS la sigue financiando la derecha monárquica alfonsina es decir allí no había ninguna porque entre otras cosas eran estudiantes y no había ningún prócer como pudo ser después José Antonio y los amigos de José Antonio que ponían dinerito aquí no ponía dinerito nada más que los monárquicos alfonsinos pero ¿por qué? porque la derecha monárquica sobre todo la alfonsina en España lo que pretendían era que creían querían pagar y tener bajo su manto y bajo sus órdenes un movimiento fascista que en España no existía porque lo poco que se podía llamar y no era fascista era fascista eran los legionarios de Alviñana tenía muy poca gente no eran gente muy echados para adelante y si quería sobre todo insisto los monárquicos lo que querían era tener la banda de la porra para que nos entendamos y pagaban el dinerito para tener la banda de la porra Ramiro no le hace ascos porque él lo que quiere es dinero para sufragar su movimiento y su partido y de alguna manera tampoco tampoco se vende para que nos entendamos es decir cualquiera que leáis en los periódicos de la conquista del Estado veis que si algo es Ramiro Ramiro es un antiliberal a muerte mucho más que antimarxista Ramiro tiene como foco principal de ir contra ellos contra la democracia liberal Ramiro tampoco se decanta no es antimonárquico pero tampoco es antirepublicano es decir le pasa como a José Antonio nunca se definieron claramente en una faceta o en otra pero las JOL no crecen y tiene la mala suerte que aparece un hombre en la vida española que se llama José Antonio Primo de Rivera que empieza a entrar en política que quiere entrar en política los monárquicos alfonsinos que son muy listos dicen ¡uh! Ramiro no va a ser nadie y empiezan a dar dinero a José Antonio ¿qué es lo que ocurre? que Ramiro se ve obligado muy a su pesar a pactar con la falange de José Antonio porque se le ha cortado el grifo del dinero de la derecha española y sabe que o desaparece o se mezcla no se mezcla se junta mejor ¿Jos Antonio inventa algo? no el inventor del nacionalcipicalismo Ramiro Ledesma Ramos ¿qué es lo que hace esa unidad entre la falange y las JOL lo que hace José Antonio es asumir los postulados políticos de Ramiro Ledesma los dulcifica los realiza una labor poética sobre los mismos pero al fin y al cabo los postulados revolucionarios del nacionalcipicalismo español o farcismo a la española son todos de Ramiro Ledesma Ramiro Ledesma cree insisto muy a su pesar se había obligado a unirse con la falange de José Antonio a la cual deploraba porque y era verdad la falange de José Antonio en un principio estaba prácticamente montado con sus amigos de lexistas con sus amigos monárricos con sus amigos de la novencia española salvo un grupo muy aprovechable de universitarios que empiezan a salir a José Antonio que eran casi todos o antiguos militantes del partido nacionalista español de Albiñana antiguos militantes de la FUE antiguos militantes del partido comunista no muchos pero lo sabía y ahí es donde ve Ramiro que esa es la parte aprovechable de la falange y además insisto se une con cosa porque no le queda más porque le han cerrado el grifo y no tienen ni para pagar el alquiler del local que tenían en la calle Cañón del Feray cuando se produce esa unión entre los dos partidos Ramiro es consciente yo creo que era consciente de que no podía ser el líder de ese partido y era consciente de que la forma de jefatura que tenían de triunviratos en las HONS con un José Antonio de triunviros junto a él junto con Julio Ruiz de Alda sabía que José Antonio se lo comía como no podía ser de otra manera José Antonio era una persona mucho más conocida que él era el hijo del dictador un abogado muy famoso reconocido en aquel entonces una persona absolutamente metida en los círculos de la alta sociedad madrileña y además no olvidéis una cosa José Ramiro tenía un defecto físico lo que ahora podemos llamar el gangoso Ramiro las R no las pronunciaba pronunciaba Gés lo cual después además le miro muy mal porque José Antonio que como he dicho antes tenía muy mal a Lix cuando Ramiro se incindió le expulsa lo primero que hace José Antonio de su defecto físico y escribe en el arriba el arte como era el arte de desenmascarar evolucionando todo esto viene a colación también para luego desmontar otro mito el mito falso de que antes de que murieran los dos se reconciliaron se abrazaron José Antonio nunca perdonó a Ramiro la que le intentó montar pero volvamos a ese Ramiro de triunviro en la falange desde que se produce la unión en febrero del 34 hasta como tú me habías dicho antes en menos de un año Ramiro sale o es expulsado realmente es expulsado legalmente es expulsado ¿por qué? porque Ramiro le quiere montar una rescisión no solo le quiere montar una rescisión es que quieren matar a José Antonio eso está escrito por Juan Antonio de Saldo en sus memorias donde reconoce y además se lo reconoce al propio José Antonio ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué Ramiro y José Antonio se enfrentan? se enfrentan por una sencilla razón porque fijaros qué importante es no hay no hay diferencias ideológicas hay muy pocas diferencias ideológicas entre lo que decía Ramiro y entre lo que decía José Antonio hay una que es fundamental la concepción del Estado nacional sindicalista Ramiro decía que por encima de todo está el Estado como organización administrativa y José Antonio decía que el Estado se vertebraba mediante los sindicatos es decir el Estado lo componía los sindicatos y por encima de los sindicatos no había nada Ramiro decía que sí como buen nacionalista y estatalista que era y totalitario en ese sentido nada fuera del Estado pero hay muy pocas diferencias más lo que así había era una gran diferencia de estrategia y de táctica había una diferencia abismal Ramiro era un político era un luchador político José Antonio no José Antonio no es un luchador político hasta yo me atrevo a decir finales del 35 principios del 36 hasta que se da cuenta qué es lo que está haciendo ¿por qué hay diferencias de estrategia y de táctica? porque a José Antonio y no hace falta nada más que nos vayamos a las obras completas o a una pequeña biografía de su vida ¿dónde daban los mitines José Antonio de la Fana? en Quintana de la Orden en Campo de Cristana en pequeños pueblos ¿por qué? porque era donde José Antonio se encontraba a gusto a José Antonio le daban miedo los grandes escenarios y Ramiro que le decía no los mitines hay que darlos en Madrid los mitines hay que darlos en Barcelona hay que darlos en Valencia hay que darlos en las grandes ciudades y José Antonio al principio no quería porque José Antonio como buen abogado que era ¿dónde se encontraba a ver? pues este mitines lo hubiera encantado José Antonio con 40 personas normalmente gente de pueblo imaginaros yo siempre hago una reflexión cuando José Antonio va a hablar a los labriegos de Campo de Cristana con todos los respetos para los latos de Cristana y José Antonio les contaba lo que les contaban se debían quedar con la boca abierta y diciendo ¿este hombre qué nos dice? ¿qué nos está contando este tío? un tío con el callado hay una anécdota muy curiosa del famoso pastor navarro que después de un mitin en Navarra se le acercó a José Antonio y le dijo no me he enterado de nada lo que nos has contado pero como nos traiciones te parto la luna eso era el seguidor de la falange entonces esa era el pastor del busto que era un tío bueno os podéis imaginar se fue andando estuvo cinco días esperando al mitin de José Antonio sin poder dormir en una posada porque no tenía en Pamplona y solo le estaba esperando y se lo presentaron porque le dijeron joder se frega que hay un camarada que lleva tres días en la calle esperando ¿qué es lo que ocurre? que Ramiro la principal estrategia de Ramiro como política era nacionalizar a la gente Ramiro no era tonto Ramiro sabía que todos los movimientos fascistas triunfaban si tenías al pueblo detrás no había movimientos aristocráticos ni de élites cosa que le gustaba mucho a José Antonio por su educación liberal por su educación y más que nada por su educación por su vida José Antonio no olvidemos José Antonio era un primer espada de la alta sociedad madrileña en aquella época era el niño mimado de las jovencitas guapas y merecedoras casaderas era un grande de España etcétera 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 y Ramiro lo que se da cuenta es que para triunfar hay que nacionalizar te tienes que traer a las masas obreros y trabajadoras ¿dónde estaban las masas trabajadoras y obreros? ¿en la UGT o en la CNT? ¿en la UGT? Ramiro se da cuenta y ahí no hay nada de pescar ¿dónde hay que pescar? en la CNT ¿por qué? porque la CNT como bien decía Jiménez Caballero y luego dijo Serrano Suño y mucha gente la CNT reivindicaba el espíritu anárquico español tradicional de toda la vida el espíritu guerrillero era la personación de ese espíritu en la España de los años 30 y es verdad que en un principio hay algunos dirigentes de la CNT ¡ojo! que se pueden contar con los delitos de dos manos que eso de que la CNT y la Faranja eran iguales todo eso es mentira hay algunos pocos dirigentes de la CNT Nicacio Álvarez de Santo Mayor Camilo Olcina Guillén Salaya Juan Orellana perdón Juan Orellana dice que venía de la CNT es mentira venía del Partido Comunista Sevilla que se pasan a las cons y que son desde mi punto de vista el mayor exponente el mayor poder que lleva cuando Ramiro negociaba con José Antonio dice que te traigo gente de la CNT tíos bragados cosa que no tenéis en falance ¿qué tenían en falance? José Antonio tenía a sus amiguetes a Juan Antonio Ansaldo a Groizal eran todos antiguos militares amigos de su padre casi todos militares y por supuesto todos monárquicos que no los ocultaban y de extrema derecha empieza a haber esas diferencias de táctica hay una importantísima en la revolución de octubre Ramiro quiere todavía no sé es justo en el momento que eligen a Juan Antonio como jefe nacional pero Ramiro quiere que la falance se levante y que apoye y que apoye al ejército porque ve que es una coyuntura política de violencia que es la que le interesa y la única que puede utilizar la falange para intentar controlar parcelas de poder y José Antonio se niega se niega rotundamente porque entiende que la falange no tiene ni la suficiente fuerza ni militancia ni experiencia política para hacer eso yo creo que tenía razón José Antonio pero también es una incongruencia porque José Antonio ordena sobre todo en Asturias y en Santander que la falange apoya a la Guardia Civil y que apoya al ejército y la prueba evidente es que todas las palmas de plata de los camaradas de Asturias se dan por los tiros que pegan en la revolución de octubre es decir pero bueno y además no olvidemos que todavía José Antonio no se ha no se ha aclimatado al al clima de violencia que se vivía en España y que se vivía sobre todo en la falange estamos hablando octubre del 34 ya han empezado las represalias las vindictas llamarlo como queráis de la falange a partir de la muerte de Guellar en junio del 34 y todavía lo que podemos llamar la milicia de falange todavía la controlan esos amiguetes de José Antonio sobre todo Ansaldo Borbizar lo que llamaban la falange de la sangre todavía la controlan ellos hasta el punto yo he tenido la gran suerte de hacerme con una biografía inédita una memoria sinédita del doctor Borbizar que es la mano derecha de Ansaldo en donde cuenta que para hacer una mendita debajo de la casa del pueblo de Madrid que estaba aquí muy cerquita cerca de la calle Hortaleza llegan a meter 500 kilos de dinamita y que lo van a volar y que José Antonio se entera lo prohíbe totalmente y que como lo prohibe que este dice me da igual porque no tenía José Antonio todavía no tenía asumida la jerarquía sobre la y la obediencia de vida vamos a llamarlo sobre la militancia de falange y José Antonio prohíbe totalmente que vuelen la casa del pueblo y a pesar de eso agroizar dice bueno pero no quitamos la dinamita por si a lo mejor dentro de dos meses la volvemos a utilizar y es por lo que José Antonio expulsa a agroizar es uno de los motivos por no obedecer sus órdenes pero que es lo que ocurre José Antonio no tiene controlado todavía no tiene el poder efectivo de la falange como tampoco lo tiene Ramiro y Ramiro no lo tendrá nunca o sea Ramiro Ramiro para que hagas una idea en la falange era lo siguiente cuando tienen la sede en Barqueros de Viscar en el palacete a Ramiro le dejaron una habitación que era quiero recordar que era un añadido al palacete donde había un antiguo guardián y allí le tenían con una manera de escribir y decían tú escribe y montanos las cons los sindicatos falangistas ¿por qué? porque José Antonio de sindicalismo no tenía ni puñetera idea ¿quién sabe algo de sindicalismo? los tíos de la CNT que habían entrado con Ramiro en el partido que es que eran no olvidemos Camilo Encina era el jefe del sector de transporte de la CNT eran gente y luego había otros más bragados que lo que ellos llaman las escuelas de recuperación que bueno pero sí les montan y con Nicasio Alvaro de Sotomayor montan las cons realizan una estrategia para mí absolutamente increíble que es prometer puestos de trabajo claro en dos días hay 20.000 afiliados a las cons cuando van a las obras a los tajos con el vale de las cons diciendo tengo trabajo nos reciben a tiro los relojete y la zona hasta el punto que José Antonio tiene que entrar en una obra porque le están diciendo que les están mandando y que los están tiroteando y José Antonio además coge mucha fama personal en que gana la valentía porque se presenta él y va el primero pero se equivocan también en esa estrategia y sobre todo se equivocan no se equivocan se enfrentan por una estrategia que es la violencia el concepto de la violencia revolucionaria lo que la CNP llamaba la gimnasia revolucionaria Ramiro es consciente la acepta y no solo la acepta sino que entiende que para llevar esa senda y ir creciendo tienen que utilizar la violencia José Antonio en un principio se niega y se niega hasta que matan a 8 camaradas y después se sigue negando ¿qué es lo que ocurre? que si a eso lo unimos que todos los amellantes de José Antonio lo que querían era matar matar y matar Ansaldo le monta un golpe de estado golpe de estado que está auspiciado por detrás por Ramiro Ledesma que es el ideólogo de ese golpe de estado aunque no da la cara y Ansaldo a José Antonio le llegan los rumores de que quieren darle un golpe de estado y no solo que quieren darle un golpe de estado que si no acepta Cesar como jefe nacional de la falange le van hasta matar imaginaros que tipo de gente había en esos momentos como milicia de la falange José Antonio se entera llama a Ansaldo que era íntimo amigo suyo y a Ansaldo le reconoce en un gesto de hombría le reconoce que es verdad que entienden que él no es un líder para la falange no es un líder para el farcismo español que no se puede estar en contra de la violencia que no se puede estar dejando que maten a los chavales en las calles que de vez en cuando hacer una represalia no vale y que una de dos o le destituyen o se va o que tiene que dejar paso y dejar paso y querían nombrar como jefe a Julio Ruiz de Alda que era íntimo amigo también de Ansaldo y además le consideraban más manejable y por detrás a Ramiro Lederba José Antonio que no tenía un pelo de tocto cuando le cuentan todo eso expulsa expulsa Ansaldo expulsa a Abrezar expulsa a Montal y se encuentra con una paradoja increíble que de esa milicia de falange que entonces debe haber pues unos dos mil militantes en Madrid se le va un 75% se van todos a renovación española todos y la falange se queda en cuadro no solamente se queda en cuadro sino que además los monárquicos alfonsinos que se han dado cuenta que de renovación española tienen a Calvo Sotelo se han dado cuenta que empieza ya lo que tú hablas ese ambiente de conspiración contra la república tal y dicen ¿para qué les vamos a seguir dando dinero a estos? y le cortan el grifo también a José Antonio y se encuentra en esa famosa frase que decían que hacían las reuniones en el marquete Riscal a la luz de una vela porque les habían cortado hasta la luz saca José Antonio saca o salen toda esa extrema derecha que había en la zona pero se queda Ramiro porque a Ramiro no le demuestran que está detrás políticamente de ese golpe pero Ramiro se da cuenta que efectivamente no van a ningún lado porque la faranje ha quedado prácticamente constituida por los antiguos forzistas que eran muy poquitos y por el SEU es decir por los universitarios faranjistas no ha quedado nadie en ese intervalo de tiempo se va el otro diputado de faranje que ojo no olvidéis había dos diputados de faranje José Antonio y el marquer de la licea los dos eran diputados de faranje el marquer de la licea aprovechando que el río pasa por Valladolid como dicen en fin aprovechando que hacen los 27 puntos y que en uno de los puntos la faranje no se declara anticlerical pero si se declara no concesional el marquer de la licea dice jefe a mí te quedas que yo me voy también con renovación española y se queda además sin el dinerito que daba el marquer de la licea que era el que pagaba la mayor parte de los gastos de la faranje y se encuentran José Antonio el seo y Ramiro y Ramiro piensa yo creo que ahí se equivoca que no van a ningún lado y entonces llama a Onésimo Redondo llama Maricasio Álvaro de Sotomayor jefe de las CONS y llama Manuel Mateo otro fundador de las CONS antiguo dirigente del Partido Comunista se los lleva a una cafetería a la Gran Vía y le dice que nos tenemos que ir de aquí que con este no vamos a ningún lado y dan un comunicado de prensa firmado por Onésimo Redondo no olvidéis Onésimo Redondo es uno de los tres que firma el comunicado de prensa escindiéndose de la Falange y dice nos vamos de Falange porque son unos derechistas del demonio etcétera etcétera que lo que pasa José Antonio que no es tonto mande inmediatamente a un camarada y logran convencer a Onésimo para que no se vaya pero Onésimo había firmado el documento de fisión del Arjón de la Falange y ahí vemos realmente primero ese enfrentamiento que ya José Antonio va hasta el tema personal cuando escribe el arte de descubrir que evolucionarios Ramiro no tiene más remedio que montar una nueva Aljón en Madrid y lo primero que hace es demandar a José Antonio y demandar a la Falange el abogado de Ramiro fijaros quién era el abuelo de Rodrigo Racto que también se llamaba Rodrigo Racto y demanda a José Antonio y demanda a la Falange por uso indebido del nombre por uso indebido de los símbolos de Yugo y las Fletas y porque además decía que se habían quedado con unos muebles suyos que eran de las Jóvenes ese juicio nunca acabó nunca se finalizó con sentencia porque desgraciadamente luego vino la guerra civil y vino la muerte pero fijaros cómo era ese enfrentamiento esa hazaña con la que se busca las milicias el SEU que ya ha tomado el control de la primera línea de Madrid van a por Ramiro hay un libro muy curioso que está escrito por un chalao pero que tiene cosas curiosas el de memoria de un trumbido no sé si lo conocéis y ese cuenta que yendo con Ramiro que tenían que pasar obligatoriamente por una acera de la Gran Vía donde siempre había un puesto de falange y que no se atrevían a ir porque les calentaban cuando veían a Ramiro por la calle iban a por él incluso quisieron tirotearle y ahí sí es verdad que José Antonio en un gesto de generosidad que le honra prohibió terminantemente que hubiera ninguna represalia ni contra Ramiro ni contra ningún defendido de las Hons ahí vemos que la vida de ambos se divorcian Ramiro monta un nuevo periódico porque vuelve a recoger ayuda económica de la derecha alfonsina no hace absolutamente nada de esa decisión que él pensaba que se iba a llevar a todos sus antiguos camaradas de las Hons gente que ya tiene bastante poder entre comillas dentro de la falange le siguen muy pocos le sigue Juan Aparicio le sigue en Valencia al jefe del SEU que era un chaval fenomenal que luego lo matan en la guerra le sigue el que luego se casa con la viuda de Don Eseco Redondo poquitos y él realmente ahí se desilusiona y es cuando también para atacar a José Antonio escribe su famoso libro Farcismo en España que el libro Farcismo en España donde lo escribe con un pseudónimo Roberto Lanzas al fin y al cabo lo que es una crítica brutal a José Antonio y a la falange es donde le imputa que cómo es posible que mueran chavales con 14 años siendo de meliger de la auténtica perdón de la auténtica de falange de falange auténtica entonces le dice le hace una crítica brutal la crítica más brutal que se puede hacer a la falange de José Antonio se la hace el propio Ramiro ¿por qué? porque la conocía perfectamente y a la vez en ese lapsus que no se dedica a la política porque no puede porque no tiene gente que le sigue y no tiene fundamento a la vez ahí escribe lo mejor desde mi punto de vista que es el discurso a las juventudes de España que es lo mejor que se ha escrito a nivel político o ideológico sobre naciones sindicalistas porque las obras completas de José Antonio ya sabemos lo que son remopilación de cartas discursos etcétera etcétera es el proceso revolucionario se va de Madrid se va de patinando otras cosas porque no tenía muy claro su supervivencia personal en Madrid se va a Barcelona está una temporada en Barcelona y vuelve a Madrid y dicen que cuando le avisan a Ramiro de la muerte de Carlos Sotelo dice ya es hora de dejar la pluma y coger las armas Ramiro era consciente de lo que había era consciente no me gustaría explicarlo de acabar con ese lito Siménez de Andobal cuenta que antes de que a José Antonio le manden a la cárcel de Alicante que Ramiro le va a ver a la cárcel de Madrid que se ha dado un abrazo que se perdona en todo y que Ramiro vuelve a la disciplina es absolutamente falso ni Ramiro fue a verle a la cárcel modelo porque hay biografía de otros falangistas Manolo Valdés de la Rañada Raimundo Fernández Cuesta el propio Ramón Serrano Súñez que estaba en aquí y nadie habla de que Ramiro ni fue a verle ni dejó de verle ni le mandó una carta ni le mandó nada pero es que hay una prueba que desde mi punto de vista es absolutamente clarificadora de esa falta de reconciliación cuando José Antonio está juzgado en Alicante en el Tribunal Popular de Alicante el fiscal le pregunta por Ramiro y las palabras textuales de José Antonio si mal recuerdo dice ah sí ese muchacho que me montó una decisión es decir hasta en el propio juicio donde a José Antonio le contaron la muerte José Antonio tiene un parecer poco agradable como mínimo porque le tilda de muchacho con Ramiro con Ramiro ese Ramiro que José Antonio cree yo estoy convencido que le intentaba quitar el liderazgo no olvidemos José Antonio no deja entrar a Calvo Sotelo en Falange cuando lo pide porque sabe que le quita el liderazgo y la entrada de Calvo Sotelo en Falange hubiera sido en aquellos momentos un empujón brutal a nivel económico a nivel de militancia a nivel de a nivel de lo que quería Ramiro que era controlar a la derecha radical fascistizada es decir Ramiro tiene dos pensamientos ejes en su estrategia nacionalizar a la CNT y controlar y asumir la jefatura de esa derecha radical que Ramiro llamaba fascistizada que no eran fascistas pero que podían serlo en un momento determinado esos eran los dos ejes de batalla de la estrategia en ninguna de los dos José Antonio José Antonio traga por ninguno de los dos más aún fijaros que cosa que incongruencia cuando Ramiro es expulsado o es encendido de Falange José Antonio cuando asume el mensaje más revolucionario de Ramiro o sea cuando ya está fuera Ramiro entonces es cuando él asume los postulados más radicales y más revolucionarios que hasta entonces no lo había asumido otra circunstancia curiosa y paradoja es José Antonio echa o expulsa o se quita de en medio a esa Falange de la sangre encabezada y por esos amigos suyos de la derecha monárquica da el poder y el control de la primera línea a las juventudes del Seú y entonces yo siempre hago una broma y en todo lo rojo se acojonaba porque la mayor contundencia en las acciones tanto ofensivas como defensivas o reivindicatorias o vindictas o como la queréis llamar es cuando el control de la primera línea la tienen la tienen los jóvenes del Seú es cuando está Luis Aguilar del lugar teniente nacional de la primera línea es cuando está Agustín Aznar es cuando está Gerardo González San Pedro entonces es cuando ya te digo yo a nivel de reina siempre digo los rojos debieron decir preferíamos a los San Saldo y a nosotros es decir curiosamente cuando Ramiro desaparece de la escena falangista es cuando José Antonio asume sus postulados más radicales a todo para todo para la violencia para sus discursos revolucionarios el desmontar el capitalismo etcétera etcétera pero Ramiro ya no está hay un tema que no me gustaría dejarlo pasar más que nada por curiosidad fijaros como era Ramiro Ramiro desde que el golpe no triunfa en Madrid va con una cédula personal con un DNI de un antiguo camarada Enrique Conte Enrique Conte era uno de los fundadores de las Homs y era el tenía el título de tesorero de las Homs tenía el título porque no tuvieron nunca nada poca tesorería tenía pero iba con su DNI hubo muchos casos por ejemplo Manuel Edilla iba con el DNI de Manuel Mateo se le dieron cambiar las identificaciones para evitar que fueran detenidos y a Ramiro le detienen de casualidad una patrulla de milicia marxistas en la plaza de iglesias cuando iba con su hermano Padre Juan Manuel dicen esa leyenda que se monta sobre su detención que al detenerle él enseña su cédula a nombre Enrique Conte los militares uno parece ser que le reconoce no, no tú eres Ramiro Lederman fascista y en el abrigo el pobre Ramiro llevaba bordado su nombre se conoce por si lo ha dejado RLL le detienen y ahora vamos al tema de su muerte sin que se me olvide una cosa antes ¿por qué Ramiro es uno de los mayores desconocidos y ocultados durante toda la historia? durante el franquismo y durante la transición y hasta hace muy poco en primer lugar porque al franquismo la figura de Ramiro tanto a la política como a la persona no le interesaba no olvidéis una cosa Ramiro no era católico Ramiro no era religioso Ramiro era agnóstico no era ateo como se dice era agnóstico Ramiro tiene una gloriosa frase claro que en aquellos momentos no debía gustar a nadie que decía algo así parecido a que la revolución las revoluciones nacen mejor en la sombra de las flechas que no en la sombra de la cruz hay otra anécdota de Ramiro que está reunido en un pequeño local que tenían en un pequeño despacho que tenían en el edificio que era comprado Cristiano Ronaldo en la Gran Vía de Madrid en la Espasa Calpe que era la Casa del Libro ahí tenían dos camaradas los hermanos Elcilla que eran arquitectos tenían un pequeño oficio donde lo utilizaban de local y entonces viendo quemarse una iglesia en el 31 una iglesia que había cerca los camaradas dijeron vamos a bajar a ayudar a impedirlo y Ramiro dijo no, esa no es nuestra guerra entonces Ramiro no era políticamente correcto para el régimen del general Franco ni lo ha sido después luego es muy curioso porque de ese Ramiro nacionalista de ese Ramiro que sí es verdad que el concepto de patria no es idéntico al de José Antonio es decir Ramiro era un nacionalista y José Antonio era un patriota ¿por qué? porque desde mi punto de vista el gran acierto la gran invención si podemos llamarla de la falange o de la nacionalidad es el concepto de patria de José Antonio y Ramiro no estaba en ese concepto Ramiro estaba en el concepto nacionalista antiguo del territorio de los límites de la raza de la población y José Antonio que insisto para mí es su mayor haber desarrolla ese concepto de ser patria ese concepto de unidad de destino ese concepto del proyecto sugestivo y en eso sí que están creo que es una diferencia muy importante entre los dos y Ramiro al cual se le ha llegado a tachar de nacional bolchevique que ya es lo último que a Ramiro se diga que era la izquierda de la falange y luego esa transposición actual hay libros el romanticismo de acero el nacional bolchevique Ramiro si era algo si dentro de lo que podemos llamar la sensibilidad azul era algo precisamente lo era el izquierdista de la falange pero bueno volvamos Ramiro preso en la cárcel de la luna junto con Ramiro del maestro en un primer momento lo único que se esa leyenda lo único que se conocía de Ramiro es que era un tío muy valiente porque cuando lo iban a matar se enfrentó con el pelotón de milicianos y les dijo no me matáis donde vosotros queráis me matáis donde yo quiero eso insisto está demostrado históricamente que es falso eso lo hizo un hipnotipista de la base investigaciones sobre la causa general fijaros que curioso nadie durante más de 80 años nadie había investigado en la causa general en la causa general son miles y miles de folios es como un gran juicio sobre las matanzas de los rojos antes y durante la guerra nadie había investigado sobre Ramiro de Delma ¿por qué? porque como nadie ha investigado sobre José Antonio porque a nadie le interesaba la falange ni José Antonio y mucho menos Ramiro y ahí encuentran unas declaraciones de unos milicianos donde dicen una cosa muy curiosa que es que a Ramiro de Delma no mueren en Anábal a Ramiro de Delma le sacan dos días antes de la cárcel de las ventas a él solo lo llevan al Ateneo Libertario de la Elipa y allí unos amiguetes anarquistas de esos que dicen también otros historiadores que los anarquistas y los falangistas íbamos a tomarnos cerveza juntos en el julio del 36 bueno pues que son unos amiguetes anarquistas o ellos le tienen agrediéndole torturándolo durante bastantes días hasta que al final uno de ellos le abre el canal porque quería saber qué demonio llevaba dentro textual la frase más o menos es textual parece ser que no está muy lejos de la realidad esa teoría esa teoría aparte también de que dicen que a Ramiro le denuncia un antiguo falangista de nombre Alberto Pajuelo ese Alberto Pajuelo yo he investigado sobre él y no le doy mucha credibilidad porque Alberto Pajuelo después de la guerra tiene cargos en el movimiento y si algún falangista al hacer la causa general al tramitarse la causa general hubiera visto su nombre como inductor y soplón y culpabilizando la declaración de un miliciano que a Ramiro le matan por él no hubiera durado ni un minuto eso os lo aseguro os lo aseguro ahí estaba no olvidéis que cuando acaba la guerra se crea ya en el movimiento o en la falangista franquista se crea una especie de delegación al mando de David Jato y al mando de Javier García Noblezas que la delegación estaba muy clara iban diciendo a ver nuestros camaradas delante de la guerra oye y Pepe García Noblezas ¿qué pasó con él? vamos a ver iban buscando iban y os imagináis para qué iban buscando y a quién iban buscando y además hay una anécdota muy famosa de Javier García Noblezas Javier García Noblezas en esa búsqueda y captura y venganza lo vamos a llamar así de claro se extralimita una de las veces y un juez militar le cita le cita como como impulpado por un delito de asesinato y Javier García Noblezas cuando llega dice ¿qué? dice no es que usted sin ningún tipo de autorización ni juicio ni nada ha matado no sé quién le sacó una pistola y se la puso en la cabeza al juez y se acabó la declaración de García Noblezas como imputado bueno pues en esa labor te digo no creo que no creo que Alberto Pascuelo el tal Pascuelo este hubiera sido el soprano pero si es verdad que existen declaraciones de más de 6 milicianos que confirman esa teoría que le tienen en el Antenio Libertario de la Lipa y que creo que le hicieron pues algo parecido a lo que hicieron a Manuel Mateo a Manuel Mateo cuentan que sus antiguos camaradas comunistas en la Checa de San Bernardo le mataron con una guileta una guileta y más aún Tagüeña si mal no recuerdo no el Castro Delgado el jefe del quinto regimiento cuenta que un día pasa por esa porque en la Checa de San Bernardo tenían más o menos la radio el radio del Partido Comunista del centro y va allí a ver qué hay y le dicen quédate que hoy hemos tenido Cazamayor y le dicen ¿cómo Cazamayor? y le dicen si hemos pillado a Manuel Mateo y Castro Delgado en su memoria dice que nunca vio tantos hombres para hacer de uno solo un cadáver bueno pues al pobre Ramiro según esta versión le debieron debieron tener un aplicarle un procedimiento especial hay una contradicción que da pie a esa teoría efectivamente la orden que tú hablabas hay una orden de salida de 32 presos de la cárcel de ventas para el traslado a Chinchilla pero esa orden tiene fecha de 1 de noviembre dicen los historiadores que a pesar de que efectivamente de forma legal la orden va fechada a 1 de noviembre que el director de la CPIP llamó a la cárcel que aquí dice que a ver o llevaron para dar los materiales y la orden fue telefónica se los llevaron antes pero la realidad es que la orden con el listado con los 32 nombres es de fecha 1 de noviembre y la realidad es que cuando van a a firmar ya la entrega de esos 32 solo aparecen 30 si quitamos al linotipista que han matado en la puerta de las ventas y quitamos a Ramiro suponiendo que efectivamente no iba en esa conducción pues efectivamente hay 30 muertos en Aravaca y podríamos decir que Ramiro ni le fusionaron en Aravaca y ni siquiera está enterrado en Aravaca nunca se sabrá lógicamente entre otras cosas porque en el Frente de los Martínez de Aravaca no solo hay 32 hay más de 800 cuerpos o sea la saca del 21 de octubre antes había habido la primera saca es en agosto donde matan al médico de Aravaca su hijo jefe de la falange de Aravaca donde matan al jefe de la falange de Villaverde es decir es prácticamente imposible el hacer ningún tipo de análisis para confirmar si los restos de Ramiro están allí y ya para acabar y luego me gustaría que pudiéramos dialogar y me hicieras preguntas ya para acabar solo os voy a contar una métoda sobre Ramiro yo tuve el honor de defender a un camarada que cuando hace la gran redada de Marqués de Riscali se llevan a 70 camaradas presos incluyendo a José Antonio estaba allí y era un chaval que entonces tenía 15 años militante de la primera línea de la falange Fernando Vega y este cuando yo me entero de la cliente veo que ha estado allí preso lo primero que le digo porque es de los pocos que no tomo un café con José Antonio pero sí le conocí personalmente y le digo bueno cuéntame ¿llegas que hablar con José Antonio? y me dijo sí yo tengo tenéis de los pocos que hablaba con él porque José Torres no creéis que estaba hablando con los camaradas José Antonio iba a la sede luego le recogía su corte literario y se iban a cenar y entonces este me contaba que ese día cuando ya saben que está en la policía entrando le dicen tú que eres menor de edad y además era de ascendencia cubana y se iba a Cuba el día siguiente salta por una ventana para que no te detengan y que José Antonio se acerque y le dice chaval salta y le dije no jefe yo me quedo aquí por igual que nos detengan a todos y le dije qué impresión te dio me dice no te lo puedo ya un hombre ya con ochenta y tantos alguien me dijo no te lo puedo decir pero era algo tenía algo tenía algo que no sé decir que hubiera dado la vida y le pregunté por Ramiro le dije bueno conociste a Ramiro sí claro fijaros con esto ya acabo ¿qué fue tu pareja? y me dijo Ramiro era un tío muy raro esa es la impresión de una persona que conoció a Ramiro y es también mi impresión personal Ramiro es el gran desconocido de la política española es un hombre tergiversado y sobre todo es un hombre ocultado y poco más os puedo decir hasta aquí muy raro aplausos 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 con la voz